este es el aspersor como podemos ver aquí tenemos de lo que está conformado viene conformado con lo que viene a ser el adaptador que es una rosca de media a 12 milímetros que es lo de la manguera que sale para conectarse a la manguera principal tenemos este que es el soporte de fibra de vidrio que sirve como estaca el aspersor dos boquillas como podemos ver esta es la estaca que va clavada al suelo y en esta manguerita tenemos lo que es el conector macho y este sería el conector hembra al que va simplemente ingresa este conector en la manguera y el conector macho ingresa aquí y ya funciona solo tengo que conectarles y entonces comenzaré a regar y esta es la presión que nos está marcando estamos en 2.1 bar todo para tu riego riego ecuador Música Gracias.